Omar Castro ¡El Orgullo de Caucasia! ¡La Nueva Integración! ¡Ana Gómez, compañera de mi vida! ¡Gózalo después tuyo! ¡A Jennifer, Omar y Nayerlis Castro Gómez! ¡Los amores míos para que lo gocen! ¡Gómez, compañera de mi vida! 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 Y se pegó la mujer Me pegaba mamá hombre Que apenas me daba la teta